Y en Noticias Deportivas, la selección Colombia derretuvo ayer a la selección de Rumania y sigue soñando con lo que es mantenerse invicta un nuevo año. Pues bueno, este martes Colombia se enfrentó a Rumania en un partido amistoso por la fecha FIFA disputado en Madrid como preparación para la Copa América y con una victoria de 3-2 el equipo colombiano que venía de vencer a España 1-0 defiende su invicto de 17 partidos desde que llegó el técnico Néstor Lorenzo. En la alineación titular mantuvo la base que le ganó a España y tuvo leves retoques en la nómina como la presencia titular de Javier Rodríguez. El equipo colombiano también se fue arriba con el marcador con un golazo de John Córdoba y iban 5 minutos de juego cuando Luis Díaz desbordó por la izquierda en el área y tocó atrás para Mojica y que con un tiro, un buen centro, apareció John Córdoba de cabeza para marcar el primer gol del encuentro. Pero también un buen arranque para Colombia en el partido y mejor para el delantero que se juega mucho en este partido para pelear la titularidad en el equipo. El segundo gol colombiano fue obra de John Arias y la jugada se ejerció con fuerza en una pelota dividida. Muñoz hizo un buen taco y luego vino un centro al área donde John Córdoba hizo la pantalla y atrás vino Arias para anotar a los 35 minutos. Ya en el minuto 79, Yasser Asprilla que entraba de cambio, pues tuvo un remate para vencer al portero y ya marcaba el 3 a 0. Pero al minuto 83, a través de Hagi, el hijo del exfugorista, marcó el 3 a 1 y también marcó el 3 a 2. El partido nuevamente quedó con una victoria al equipo colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!